Oye, ¿dónde le puedo renombrar a mi Charmander? Por cierto, vamos a ver la copia a él Ahí está Mira mi Charmander Oye, que yo quiero comida, que no quiero... Es verdad, ¿dónde lo vamos? Espera, 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 espera Espera, espera, que quiero oírlo Charmander Charmander, ¿qué dice? ¡No, Squirtan, no! ¡Foologor a la que se eligió! ¡Ahí está, Charmander! ¡Vamos, una pelea, una pelea! ¡Acepto! ¡Qué Pokémon tiene! No veo nada, no veo nada Pistola, agua, pero vamos, te voy a reventar aunque no vea nada Pistola, ah, pero que el tuyo es de agua ¿Qué me has echado? ¡Qué tramposo! ¡Me estás echando con...! ¡Pues te voy a dar un arañazo! ¡Oh! ¡Que me lo matas! ¡Que me lo matas, bro! Se bugea Dentro de la casa se bugea Es como Roblox, con clic derecho Puedes mover, puedes mover el teclado y con la rueda Vale, vale, vale ¡Pues te voy a echar unas ascuas! ¡Visto el agua! ¡Visto el agua! ¡No, loco, brutal! ¡Pero tío! ¡Tío! A ver, a ver, no es mejor entrenador ¡Que me has matado el Charizard! ¡Que no me ha durado el Charmande! ¡Ni dos minutos! No sabe ni como se llama Creo que necesito comida ¡Me empiezo! ¡No, Aceris Guacho! ¿Qué te pasó? ¡Necesito comida! ¡Ni dos minutos! 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 ¡Ni dos minutos!